Noticiero El Vigilante A continuación comunicado de prensa Una empresa en Pekín, China ha causado revuelo al presentar un prototipo de simulador de besos que permite a los usuarios enviar y recibir besos más realistas a distancia. Se trata del producto lanzado por la compañía Siuei Fishu, el cual consiste en unos labios de silicona que se conectan al teléfono y que emitan el movimiento de la boca de quien envía los besos y los entrega al receptor de la misma manera. Su funcionamiento consiste en instalar una aplicación en el teléfono y conectar el aparato, luego remitir el beso a través de los labios de silicona, el cual recreará la intensidad del beso por medio de sensores. Además, se puede grabar el sonido del beso haciendo así más realista la experiencia. Gianbo detalló que las primeras semanas después del lanzamiento se vendían unos 3.000 dispositivos y contaban con un pedido de 20.000 nuevos ejemplares. El aparato está disponible en varios colores y tiene un precio aproximado de 280 yuanes, equivalentes a unos 41 dólares. Noticiero El Vigilante